Para la primera quincena de diciembre podría emitir el grupo de análisis para el estudio de la emisión de la alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco, un pronunciamiento al respecto, anunció la titular del Instituto Jaliciense de las Mujeres, Erika Loyo. Sin embargo, evitó dar información que es analizada por los especialistas académicos y por el grupo conformado por el gobierno estatal. No puedo decirlo con certeza, pero lo que sí puedo decir es que la primera quincena de diciembre conoceremos cuáles son sus conclusiones. En los últimos 15 días, el grupo de análisis para el estudio de la emisión de la alerta de violencia contra las mujeres ha sesionado en cuatro ocasiones. Está conformado por 10 integrantes, 5 especialistas de la Universidad de Guadalajara y por el ITESO, con amplia experiencia sobre la situación de las mujeres en la entidad. Y por integrantes del gobierno de Jalisco, Secretaría General de Gobierno, Fiscalía de Derechos Humanos, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y el Instituto Jaliciense de las Mujeres. El grupo tiene como objetivo y función analizar las circunstancias en los diferentes municipios del Estado para, en su caso, proponer al Ejecutivo la posible emisión de la alerta de violencia contra las mujeres. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.